Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Street Fighter 6 vamos a traer la historia de otro personaje vamos a ver cuánto la liamos qué tal se nos da cuánto podemos hacer sin que la liemos mucho que parece que no, pero se nos escapa del control ya no sé ni lo que digo, así que ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato, como bien digo siempre si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a la que queréis, que aquí podemos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar vamos a ver qué tal se nos da hoy, como bien digo siempre porque parece un tópico pero es que la liamos que no es ni medio normal vamos a coger vamos a coger al guile vale vale, nos toca Luke a ver cómo va este, este era hacia atrás y hacia, a ver, era hacia detrás no vale el Sonic Boom, que es las ráfagas estas de energía no me acuerdo cómo se hacían porque sé que al menos Gale tenía una habilidad como DJ que tú te echabas para atrás lo mantenías hacia atrás y cuando le dabas hacia adelante te lanzaba una habilidad de energía pero no me acuerdo cómo era y por lo que estoy viendo no es igual pero bueno que lo vamos aprendiendo y ya está que una cosa es como lo recordásemos y otra cosa es lo que después sea en sí porque no es lo mismo no es lo mismo lo que uno recuerde que lo que en sí pase vale 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 bueno, esto más o menos lo controlamos bastante vale vale, eso más o menos nos podemos defender con ello Yoga Flame que es lo que siempre dice Dalsim cuando lanza las habilidades de fuego Yoga Flame, Yoga Flame me hace mucha gracia vale, Blanca no tiene buena cara a ver un momento porque estamos no haciendo nada vale, esto sí esto también vale, esto también esto cómo se hace hacia abajo más especial hacia abajo más especial y cuál es el especial el triángulo o sea, hacia arriba o sea, le damos hacia arriba vale, vale, vale vale, vale o sea, que cuando salte alguien vale bueno, está bien vale, ahora nos toca el camión vale, vale, vale vale, vale no le pedes un mordisco al camión porque te puedes dejar los piños que el gesto que ha hecho antes de empezar el combate digo, madre mía le va a pegar un mordisco y se va a quedar sin piña vale, bien bastante decente, sí después llegará al otro y nos dirá bastante deplorable que a veces ya no sé ni hablar vale, ahí hemos hecho lo que yo quería antes que era justamente la que esta que era hacia detrás con el especial vale, vale, vale hacia detrás con el especial vale vale, o sea que ahí lo tenemos bien y después esta con el triángulo vale, 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 vale vale, ahí se estaba cubriendo bien o sea que ahí, 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 ahí cuando no se ha hecho la habilidad he dicho, vale en ese momento cuando le tenemos que hacer el drive para rirse o el drive rush o como se llame eso que saca como si tuviéramos pintura es que no sé si es el drive rush drive parry drive parry drive ni idea vale ok bueno, tú nos coges nosotros también no te preocupes tú nos agarras nosotros te lanzamos otro agarre no pasa nada somos generosos bien, 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 bien vale Zangief y la siguiente es la de las la de las pelotas de baloncesto eso eso nos lo hemos comido con patata otra vez para que no se acerque lo mantenemos en línea es un poco sucio y feo ganarla así bueno pero si nos acercábamos iba a atacar el primero eso quería intentarlo a ver si pero nos hemos comido dos agarres que es que eran de juzgado de guardia pero bueno ahora bastante mejor bien bien bien, bien, bien bien ahora sí que lo hemos hecho como debíamos hacerlo antes porque antes nos hemos zampado unos unos agarres que han sido dos seguidos que nos hemos quedado como y no porque y no porque y no por nada sino porque nos lo hemos zampado porque somos así muy bien muy bien sí, sí, sí sí, sí que sí sí, sí que al poco le doy algún momento maravilloso cada vez lo hacemos mejor antes no damos ninguna ahora no damos ninguna al cuadrado ya empieza a repetir el cansino que era muy cansino dijo Ryu cuando te pones pesado te pones pesado hacer el Ayuken y dices vale hombre que nos hemos enterado que sabes hacerlo muy bien muy bien nos sentimos contentos de que sepas hacerlo pero no lo repitas siete veces seguidas vál léssame vál 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 4 vál 2 2 1 2 2 2 WHAT 3 2 No, hombre, no. Había visto que lanzaba la habilidad del drive parry o drive como se llame. No lo vamos a decir hoy, hace que... Qué justo ha estado. Pero justo, justo. Pero ha estado justo, pero demasiado. Ya. Y ya. ¡Vamos! Y ya. Y ya. Vas a hacer siempre lo mismo, no te preocupes, para que tu repita o repito ya. No me gusta hacerlo, pero... Me pensaba que esa habilidad, o ese ulti, nos iba a dar de chuli, pero nos ha respetado. Está bien, está bien. Ya digo, nos ha respetado porque besábamos de espaldas a ella y digo, vale, ahí ya nos revienta, pero por un extraño casual del destino no lo ha hecho. Bien. Que tú lo haces, yo también, vale. Pesado, que es muy pesado. Pero bueno, ha estado bien. La hemos liado un poco, tampoco ha sido mucho, pero ha estado bastante bella. Y bueno, creo que por hoy ha estado bastante entretenido. La hemos liado. Como no, ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto a educación. Si estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito. Y ayudar al canal que creéis que podamos llegar a quedar más lejos. Y si más, me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao. Chao. Chao.